Bueno, siguiendo un poco el orden de los sucesos, tal cual como se han dado, saltando algunos episodios de la vida de Jesús, vamos a recordar un pasaje muy particular de la vida de Jesús, que es el de las tentaciones de Cristo en el desierto, luego del bautismo. Sorprendente episodio, sorprendente pasaje, ¿no? Que, entre tantos, cuando los evangelistas inspirados recuerdan unos y no otros, es porque hay una razón especial. Ante todo, recordemos que Jesús va al desierto después del bautismo, es el comienzo de su vida pública, y está vinculado al bautismo. Los evangelistas lo vinculan al bautismo. Dice que descendió ahí una manifestación trinitaria, para que quede bien claro que era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que descendió sobre él el Espíritu, y a continuación dice, y el Espíritu lo llevó al desierto. Descendió sobre el Espíritu. No es que Jesús hubiese recibido el Espíritu Santo, sino para hacer ver la unidad íntima de la Santísima Trinidad. Hay como una compenetración mutua de las personas, ¿no? La llamada, en teología, circunmincesión, la pericólis. Es decir, una persona está en la otra, también. Son distintas, pero de alguna manera están una en la otra por la profunda unidad del ser de Dios, el ser divino. Jesús fue empujado, llevado por el Espíritu al desierto. Es el nuevo Adán. Y el desierto representa, en primer lugar, el lugar donde quedó desterrado Adán. Recuerdan que fue expulsado del paraíso. Es como si Cristo, el nuevo Adán, hubiese tomado la naturaleza humana, que Dios la creó en el paraíso. Y recuerdan todo el cuadro, la descripción del paraíso. Pero ahora hemos quedado en el destierro. El destierro, este valle de lágrimas, como decimos en la salva. En eso quedó la condición humana. Por más que la tecnología desarrolle, haya desarrollado tanto y haya facilitado la vida del hombre, pero el hombre está en el destierro, en todo sentido. Tenemos que padecer el dolor, la muerte, la lucha de las pasiones, etc. El hombre quedó como despojado de todo aquello en lo cual descansaba y era feliz en esos vínculos con Dios, consigo, con la naturaleza. Entonces, veamos ahora el nuevo Adán. Ese nuevo Adán es la Iglesia entera. Toda la humanidad va con Cristo al desierto. ¿Y por qué el desierto? El desierto tiene como un doble sentido en la tradición de Israel. Cuando se decía desierto, ellos inmediatamente entendían dos cosas. El desierto es, ante todo, el lugar donde Dios habla. ¿Recuerdan esos textos del profeta Oseas? La llevaría al desierto y la hablaría al corazón. El desierto es el lugar donde no hay nada de otro tipo, ni humano, ni ninguna otra cosa que distraiga, atraiga la atención. Entonces, el desierto es donde se vive el despojo total de las cosas de la tierra solamente para que quede Dios, para que quede solo Dios. Y para buscar, ¿qué otra cosa podemos buscar en el desierto sino solo Dios? Pero, yo diría, y por la misma razón que es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar del demonio también. Dicen que los demonios vagan por los desiertos, recuerdan ese texto, ¿no? Cuando un demonio se ha expulsado, echado de una casa, vaga por los desiertos. Es el lugar del demonio también porque donde Dios, donde el hombre va a buscar a Dios, está más intensamente el demonio y quiere impedir la obra de Dios, ¿no? De manera que es las dos que tienen como esa ambivalencia el desierto, ¿no? Y se comprende perfectamente. Allí va Cristo. Y yo diría, va Cristo empujado por el Espíritu, significa que inspirado, como fueron de la más alta y sublima inspiración que puede haber, por la cual siempre se movió Jesucristo, ¿no? Y se acerca el tentador, más allá si el demonio sabía, no sabía, en fin, bueno. Entonces, acá hay una cosa importante y es la humillación de Cristo. Este aspecto a veces no se lo ve como humillación de Cristo, pero fue humillante para Cristo la pasión, el juicio de los hombres y la muerte. Fue humillante, no solamente doloroso, sino humillante. Pero acá hay como una humillación agregada. Dios permitió que el mismo demonio se acercara. Dice que el demonio se acercó. El demonio se acercó a Cristo. El demonio se acercó a Dios. Porque estaba envuelto en humanidad. A la Santísima Trinidad directamente el demonio no podría ni acercarse. Pero porque tuvo la condición humana y porque permitió Dios, se acercó el demonio a tentar. Hay como un grandísimo acto de humillación acá. Ser tentado, la posibilidad de ser tentado. Cristo se quiso someter a esto, ¿no? De manera que no nos extrañe que la condición humana, que nosotros seamos tentados. Todo esto lo hizo Cristo por nosotros. No solamente es humillación, sino que decíamos que lo de Cristo todo es modélico para nosotros, ¿no? Bueno, ahí está el nuevo Adán. El nuevo Adán que en el desierto vence al demonio. Y vuelve del desierto. En el desierto vence al demonio. Por eso, aquí empezó la restauración de la humanidad. Bueno, la Iglesia ha querido imitar todos los gestos de Cristo. Imita a Cristo maestro enseñando. Imita a Cristo sacerdote con el sacramento del orden. Y así, digamos, todos los momentos las actitudes de Cristo las quiere imitar la Iglesia de distintas maneras. Bueno, este Cristo en el desierto ha tenido como un atractivo especial para la Iglesia. Y hay tres maneras como la Iglesia quiere unirse a Cristo en el desierto. Ir con Cristo al desierto. De primera manera, es la vida monástica, donde nace la vida religiosa. Todo el monaquismo se inspiró en este pasaje. Por eso se iban literalmente al desierto. Y allí vivían la vida de austeridad y de oración. Estas dos cosas, soledad, silencio, austeridad y oración. Cristo va inspirado por el Espíritu, eso significa, y las respuestas de Cristo, todo el clima de oración, que era el motivo de ir al desierto. Entonces, toda la vida monástica es un anhelo de imitar, en un estado de vida, a Cristo en el desierto, ir con Cristo al desierto. Segunda manera, la cuaresma. La cuaresma, la Iglesia, trata, aún conservando el ritmo de vida natural, pero es toda la Iglesia universal. Por eso intenta la Iglesia de que todos vayamos al desierto con Cristo de alguna manera. De ahí las prácticas cuaresmales. Es verdad que en la antigüedad eran mucho más exigentes, en todo sentido, y han quedado bastante desapercibidas, en fin. El hombre moderno tiene poca capacidad de ir al desierto, ¿no? Por eso exige un mínimo, pero la inspiración fundamental de la cuaresma es eso, ir con Cristo al desierto. Y en tercer lugar, los retiros espirituales. Un retiro espiritual es exactamente ponerse en esa misma situación de Cristo. Y no es una cojetura simplemente, sino que San Ignacio, cuando él estructura sus ejercicios espirituales de 30 días, está pensando en el marco del desierto. Casi toda la descripción que hace, lo que llaman las anotaciones, todo aquello que recomienda San Ignacio para hacer bien los ejercicios, de mes, por supuesto, como piensa él, es el marco de los monjes del desierto. El director de ejercicios es el ama, después todas las prácticas del retiro, etc., el ascetismo del retiro, etc., bueno, todo el marco, el cuadro es ese, es el retiro por excelencia, el retiro que pensó San Ignacio, este gran maestro y patrón de los ejercicios. Bueno, tiene un atractivo especial al desierto, tiene como una mística especial, ¿no? Y de alguna manera, ¿por qué? Y es porque en el desierto está solo Dios, es como si se nos dijera, miren, la esencia pura, después del bautismo viene esto en Cristo, ¿no? Es como si donde se ve más puramente la búsqueda de Dios y que Dios es todo, es el desierto. ¿Qué otro atractivo podría tener, sino aquel que se deja ver, se deja entender, cuando uno se despega, uno corta todos los afectos desordenados para tener un solo gran afecto, que es Dios, ¿no? Cuando San Ignacio plantea el principio y el fundamento y después va a hablar de la indiferencia, hay una relación muy especial, esa indiferencia es el desierto y el hombre está hecho para amar, reverenciar y servir a Dios, o sea, buscar lo único, más será en nosotros la indiferencia, más cortaremos todos los afectos desordenados, cuanto más busquemos a Dios y solo Dios por encima de todas las cosas. Entonces el cristiano, la iglesia, debe vivir en ese desierto espiritual, por así decir, de despegarse de todo, ¿no? Fíjense que el demonio se acerca a tentarlo, como diciendo, la condición del hombre sobre la tierra es esta. Aquí quedamos después de Adán, este es el estado natural, no nos extrañe nosotros ser tentados, el demonio prueba tres tentaciones, parece que son tres series de tentaciones, y en estas tres están como resumidas todas las tentaciones, si el hijo de Dios fue tentado, ¿por qué no yo? Es una humillación ser tentado, pero en el plan de Dios, aún eso, aún eso, es un instrumento más de crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a crecer en la virtud si no somos probados, si no somos tentados? La tentación es esa y por eso la permite Dios. Nunca crecería la virtud si nosotros nos tuviéramos puestos a prueba. Entonces, fíjense las tentaciones, las tres tentaciones del demonio se pueden vincular perfectamente a las tres grandes concupiscencias, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, como va a decir San Juan después. Como diciendo, en estos tres se pueden resumir no solamente lo del mundo, como dice San Juan, lo que hay en el mundo, sino que trabajan juntos los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. De hecho, el demonio tienta con las tres concupiscencias del mundo y que encuentra una repercusión en nuestra carne también. Las tres son tendencias desordenadas del espíritu y de la carne. Entonces, el demonio, el mundo y la carne, los tres enemigos del alma, están representados en esta tentación del demonio, los tres. Como diciendo, cuanto más te decidas a vivir piadosamente, sufrirás persecución. Como decía San Pablo a Timoteo. Cuanto más te decidas buscar a Dios, sufrirás las pruebas que Dios permite para que el alma crezca más y más y busque más y más puramente a Dios. Las tres, se puede decir, acá está resumido toda tentación. Como diciendo, aquel que está en el desierto, aquel que se decide a buscar a Dios, a veces se extraña de ser tentado. ¿Cómo? Antes vivía más lejos de las cosas de Dios, vivía menos intensamente la búsqueda de Dios y vivía más tranquilo. Y ahora estoy lleno de pruebas. Y es así. La vida consagrada, que es ir al desierto, o vivir en estado desierto, significa mucho más pruebas. Y ustedes tal vez lo habrán constatado. Ustedes son las buenas chicas de las parroquias, probablemente, y en la vida religiosa, se encuentran con que están mucho más probadas que antes. Se encuentran más defectos que antes. O los demás se dan cuenta. Pero en realidad somos los mismos, más probados. Pero eso está en el plan de Dios. Eso está en el plan de Dios para que hay que darse cuenta enseguida. Entonces, uno a veces se desconoce, no sabe, puesto en distintas circunstancias, distintas situaciones de mayor exigencia, que hay dentro de uno. Uno no termina de conocerse hasta que no es probado, en distintas cosas. Por eso no se extrañan de ser más probadas, de conocerse más, que aparezcan más defectos y más cualidades, tal vez, en la vida consagrada. Es que estamos en el desierto y el demonio está más presente con sus, las tres tentaciones, se puede decir, los tres enemigos del alma están mucho más presentes aquí. Por eso la gran tentación es las compensaciones, de distinta manera. Y fíjense que esa es la picardía del demonio. Le ofrece pan, le ofrece poder, le ofrece esa seguridad de decir Dios me debe esto, de tirarse del pináculo como un supremo acto de soberbia. Bueno, entonces, en el desierto, en la entrega más intensa a Dios, aparecen a veces más vivas tentaciones que antes no habían aparecido en la vida. Y sí, ahí fue el demonio a tentarlo, pero no antes. Ahí fue a tentarlo. El momento culminante lo tienta a Pedro, lo tienta más a Judas y a todos los apóstoles. en el momento más difícil, cuando los apóstoles estaban en el desierto de la pasión. Hay que estar vigilante siempre y darse cuenta que habrán más pruebas de otra índole. Entonces, estar muy vigilante. Y, si soy llevado por el Espíritu y me mantengo unido a Dios o tengo esa vigilancia, esa vida, ese espíritu sobrenatural, diría yo, si vivo con ese espíritu sobrenatural y no a lo humano, a lo mundano, a veces que es la tentación de uno, fíjense cómo Cristo responde con la Escritura, qué significa, que es la fe la que vence. Esta batalla no es natural, esta batalla es prete o sobrenatural, se puede decir. Entonces, cómo aparece aquí vivir de la fe. Y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar. Cuando cita las Escrituras o cuando dice que fue llevado o todo su estadía en el desierto es inspirada, es ordenada, es conducida por el Espíritu, el Espíritu Santo. Así debemos vivir. Y si no, no vamos a ser capaces de vencer las tentaciones del demonio. Nuestra batalla no es contra la carne ni la sangre, no es un problema humano, psicológico, etc., en último término, sino esa batalla espiritual sobrenatural. Y por lo tanto nuestras armas son las armas sobrenaturales con las cuales nos mostró Cristo que venció. Luego del desierto Cristo va a empezar su fecundísima vida apostólica. De alguna manera en nosotros se superponen todas estas etapas de Cristo estamos siempre en el desierto y debemos permanecer en el desierto y simultáneamente realizar nuestra vida apostólica, nuestra formación, etc. Es como si estos planos se superpusieran en la vida consagrada. El consagrado está en el desierto, lo veremos más adelante, también estamos en el monte de la de la transfiguración, estamos en el monte de las bienaventuranzas, estamos en el calvario, todo como simultáneamente. La Iglesia sigue todas las etapas de la vida de Cristo y de alguna manera siempre se superpone. Bueno, ahora hemos querido aislar esto, que la vida de Cristo está separada de todo lo demás, para no dejar nunca el desierto y saber que es un lugar que nos debiera un estado, un estado espiritual en este mundo que nos debiera fascinar. acuérdense cómo se llenó el desierto de monjes, les fascinaba, pero no es un gesto antisocial el de la Iglesia o el de la vida monástica, es un supremo acto, se puede decir, de amor a Dios, de búsqueda de Dios y sin condiciones y sin retaseos total. El desierto es la totalidad de la entrega a Dios sin reservarme nada y sin ninguna otra cosa que me distraiga, me detenga o frene o entibie la totalidad del amor a Dios.